Seguimos aquí en Bien y Saludable y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al Dr. Jorge Rescala. ¿Cómo estás, George? Etel, bien. Muchísimas gracias. Un saludo al auditorio y a todos. Es un placer nuevamente estar aquí. Médico naturopata, experto en nutrición celular, con este tema de hígado graso. Que, a ver, para los que no lo recuerdan, nos diste la receta de un suero, que necesitamos hidratarnos con suero. Correcto. Que todo el mundo está diciendo, ¿cómo era? Ah, en vez de agua, para que no nos diluyamos, porque somos como una... de corriente, ¿cómo se llama? Bueno, somos eléctricos. Eléctricos, exacto. Tenemos un sistema totalmente eléctrico. Tenemos un sistema biológico eléctrico. Entonces necesitan los... Y generamos conductividad ahora. La conductividad. El suero, lo comentamos, por un litro de agua, vamos a ponerle mínimo ocho limones, de ocho limones para arriba, una cucharada cafetera de sal rasa y la mitad de bicarbonato. Esto es por litro. ¿Y miel al gusto? Y miel, toda la que quieran. Ok. Ahora, básicamente el único principio es, bueno, ¿por qué no puedo hacer un suero con agua de Jamaica, no? Ajá. O con otro tipo de agua. Bueno, el limón, el ácido cítrico, tiene una función en el ciclo de la respiración celular para producir energía, para producir ATP, que es energía, es un trifosfato. Lo que vamos a hacer con el ácido cítrico es que rompe la glucosa, absorbe mayor cantidad de iones de calcio e incrementa la posibilidad de energía. Ya está. Por eso es que tiene limón. Ok, entonces, limón, mínimo ocho limones por cada litro, una cucharada rasa. Cafetera, de las pequeñitas. De las chiquis, rasa y media de bicarbonato y miel al gusto. Así es. Ok, así de simple. Ok. Hígado graso, ¿qué onda, mi querido George? Bueno, fíjate que el hígado graso es un tema bastante recurrente. Estamos hablando de que la población mundial, datos de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de que el 25% de la población mundial padece hígado graso y no lo sabe. Porque es asintomático. El hígado graso se da, evidentemente, por obesidad. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones que la obesidad es una desnutrición profunda. Entonces, el cuerpo busca vías metabólicas y esas vías metabólicas son de la grasa. Yo comentaba la vez pasada y lo refuerzo, así como hablé ahorita de limón, de lo que hace la participación de la producción de energía. O sea, la segunda vía metabólica para producción de energía es beta-oxidación de grasas. De grasas. Es más barato para el cuerpo generar energía de una grasa que de un carbohidrato. Ándale. Entonces, finalmente, lo que yo tengo cuando empiezo a generar acumulación de grasa, que es la llantita, panínculos adiposos, pues el hígado no es la excepción. Es como la celulitis. La celulitis, que es la concentración de agua y la inflamación de células, lo menos importante es lo que estoy viendo afuera en la piel. Es lo que está ocurriendo adentro de mis células. Sí. Bueno, el hígado graso no es la excepción. Lo que empieza a ocurrir es una acumulación de triglicéridos que se van generando en la célula, en el hepatocito, en la célula del hígado. ¿Por qué? Porque está buscando una vía metabólica de producción de energía y va a ser a través de la grasa. Entonces, la coloración, mi hígado normalmente tiene que ser como color rosita y vamos cambiando hacia una coloración café hasta que llega un proceso en el que ya no es suficiente y tiene que generar un crecimiento, una hepatomegalia, empieza a crecer el hígado. La forma en como lo puedo diagnosticar, bueno, puede ser por laboratorios de imagen o puede ser por laboratorios de química, donde voy a medir transaminazas. Ok. Las transaminazas son enzimas hepáticas. O sea, imagen, estás hablando de un ultrasonido de hígado. De un ultrasonido de hígado abdominal. Estudios de imagen y estudios de laboratorio. De laboratorio. Ok. Las transaminazas para ver qué onda con estas enzimas. Exacto. Las transaminazas son enzimas que principalmente se generan en hígado, pero también están en corazón, están en riñones, están en músculo. Ok. Cuando las transaminazas están muy elevadas, las transaminazas también son la LT y la ST, la GGT, que son todas las transaminazas que tiene el hígado. Bueno, pues lo que estamos viendo es un proceso de fabricación por parte del hígado de aminoácidos en exceso, en distorsión, porque están marcando, son marcadores que me están indicando un proceso de desnutrición importante. Y el hígado no tiene fuente de energía. Ahora, como la realidad es que es asintomático, entre comillas, porque lo que sí voy a sentir es una pérdida importante de energía. Todo cansado, todo el día. Entonces, me duermo, me cuesta trabajo levantarme, mi día me cuesta, ¿no? Digo, ya cuando estamos en una... El hígado graso también se define como esteatosis hepática. La esteatosis hay simple y hay también hígado yacirrótico, donde ya tenemos una lesión. Yacirrosis. Yacirrosis, ya tenemos una lesión importante en el hepatocito. Y lo que vamos a ver, también importante, es la deficiencia en la producción de insulina. Uy, o sea, te afecta todo. Es que aquí, cuando usted escucha el nombre cirrosis, no nada más es por alcohol, ¿eh? Ah, no, por supuesto que no. Hay por hepatitis C y también por hígado graso. Es correcto. Entonces, mucho ojo con eso, ¿eh? Cuando yo llego a niveles ya muy avanzados en hígado graso, llego a un proceso cirrótico, donde ya hay destrucción y decrepitación de la célula hepática. Por lo tanto, todo... No funciona bien. No, claro que no. Y además, va a haber una distorsión en la producción de jugo biliar. Pero ahora, ¿dónde vienen todas las complicaciones? Si yo tengo una deficiencia en la producción de jugo biliar y voy a empezar a producir sarro por esta misma cirrosis hepática, voy a tener un bloqueo en vesícula. Uy. Recordemos que el jugo biliar es un separador de grasas. Es como, échale el... Como si le echamos detergente a la grasa, ¿no? Exactamente. Es un detergente. Es correcto. Y además tiene la función de alcalinizar todo el intestino. Pero cuando hay un bloqueo y el jugo biliar empieza a entrar como una especie de reflujo y se está deteniendo, el páncreas tiene que salir de emergente. Uy. Y tiene que mandar una substancia que se malipasa en mayor cantidad. Y entonces ahora ya tenemos una inflamación de páncreas. Se empieza a crecer el páncreas. Porque está tratando de compensar una deficiencia. Pero es por un bloqueo. Pero vengo desde un proceso de desnutrición profunda. Sí. Donde evidentemente voy a buscar una vía metabólica adicional. ¿Y qué vamos a hacer para evitarlo? Ese es el punto. O sea, entendemos que hay un proceso metabólico que se ve afectado... Es correcto. ...por cambios en nuestro cuerpo, porque no está hecho para manejar esos niveles de grasa, por ejemplo. Pero tenemos que hacer algo. Claro. Y más porque no hay síntomas. No, no hay síntomas. O sea, sí. Sí, pero ya tardíos. Pero ya es muy tardío. Y puede estar en una evolución importante. Pero ya tardíos, ¿de qué nos sirve? A ver, a mí me impresiona ver que ahora hay niños que ya empiezan a presentar hígado graso. Niños de 10 años. A ver, si somos el primer país en obesidad infantil. Es una verdadera locura. Es una aberración. Yo comentaba hace poco con un investigador que están haciendo trabajos con la UNAM que están increíbles. Yo lo sé que estás muy picudo. Este, en laboratorios, sí está increíble, donde se está analizando la biota intestinal, que son las bacterias que pulvan mi intestino. Lo conoce usted como la flora intestinal. ¿Mal dicho? Sí, porque no es la flora intestinal. Es biota porque tiene vida, ¿no? Exacto. Entonces, es una biota intestinal que son bacterias. Estamos hablando aproximadamente de 3 millones en la población que tenemos, hasta ahorita conocidas más o menos. Ocha. Las que más se han estudiado son las E. colis, las Escherichia colis. Sí. Cuando yo tengo un proceso de mala nutrición, y lo hemos platicado muchas veces en las combinaciones, yo voy a empezar a producir unas proteínas que se llaman interlucinas. A ver, ¿qué te parece si los dejamos picados ahí? Bien, me parece. Con las interlucinas. Interlucinas. No se vaya. Volvemos. Estamos aquí en Bien y Saludable con el doctor Jorge Rescala, que también está, Jorjito Rescala, en el portal Salud y Bienestar Total. Que lo invito a que vea toda la información sobre sexualidad, sobre, pues, esta naturopatía, sobre pareja, sobre familia, sobre deporte, ejercicio, todo. Le va a encantar. Salud y Bienestar Total punto com. Jorge. Bueno, entonces estaba yo hablando de las interlucinas. Ah, las interlucinas. Nos quedamos ahí. Las interlucinas lo que hacen es una proteína que se va a adherir, que se produce en el intestino y se va a adherir a los glóbulos blancos, a los leucocitos. Entonces hay interlucinas proinflamatorias. Oh, chale. Ok. Esta proteína que se adhiere, y hay interlucinas también sanas, porque podemos tener una biota sana. Entonces, porque hay biota facultativa. ¿Es macrobiota, microbiota o biota? Biota. Podemos decirle, en general, biota. Evidentemente hay una microbiota, hay una macrobiota, pero son tamaños. Es todo lo que hay en nuestro intestino. La biota intestinal. Estamos hablando de tres millones aproximadamente. ¿De bacterias y hongos? De bacterias. ¿Pura bacteria? Pero también tenemos hongos, ¿no? Sí. Y que cuando hay un desequilibrio, pues es cuando hay problema. Es correcto, pero principalmente la formación es a partir de bacterias. Son bacterias que nos son útiles, ¿eh? Claro, se llama biota facultativa. Son bacterias facultativas que nos van a ayudar a la producción de aminoácidos. Aminoácidos nos van a ayudar a los minerales, al complejo B, etc. Pero cuando hay un desequilibrio, que hay alguna mala, como la difícil, ¿no? Pero cuando hay una desarmonía, porque yo tengo esqueriquias. Hay esqueriquias facultativas, o sea, buenas, donde no producen toxoides. Ok. ¿Qué vamos a hacer con el hígado graso? Básicamente. Porque, oye, es que tú, escucharte ahí es como quedarse como menso. Muchas gracias. La verdad, siempre es un placer. Les agradezco de verdad infinitamente. Pero nos quedan tres minutos, George. George, ¿qué hacemos con el hígado graso? Básicamente, es relativamente sencillo tratarlo. Lo que yo necesito es aprovechar esa grasa como fuente de energía. Ok. Pero para eso tengo que ordenar la alimentación. Ya sabemos el orden de la alimentación. No podemos combinar proteína con carbohidrato porque inhibo la absorción de la proteína. Y, de hecho, el hígado graso tiene que ver con una disfunción en la absorción de minerales y proteínas. Ojo. A ver. De minerales y proteínas. Ok. Entonces, cuando yo tengo esta deficiencia, evidentemente el cuerpo busca una vía alterna metabólica, que es la grasa. ¿Qué podemos usar? ¿Y qué nos sirve increíble? Bueno, en principio, no mezclar proteína con carbohidrato. Eso es una realidad. Tomar el suero. Es importante comentar rápidamente un paréntesis. El bicarbonato no produce piedras, no es tóxico. En pacientes de insuficiencia renal aguda, el abordaje siempre es con bicarbonato en altas dosis, en una solución que se llama Hartman. Y ese es el protocolo. Ok. Entonces, bueno, pues le salva la vida a una persona con acidosis metabólica. Gracias al bicarbonato. Que eso es bien importante. Y eso es procedimiento. Porque aquí nos preguntaban y mucha gente tiene miedo. En el Harrison de Medicina Interna. Marimar, MSM, a través de Twitter, dice que el carbonato es peligroso, es bicarbonato. Es bicarbonato de sodio. Y no es peligroso. Y no es peligroso porque te puede salvar la vida en un estado agudo de insuficiencia renal. Pueden revisar el Harrison de Medicina Interna, tomo dos, en insuficiencia renal aguda y crónica. Cómo se van a dar el protocolo y cómo es las altas cantidades de bicarbonato que se tienen que suministrar. Depende de la acidez. Ya. Bueno, en el caso del hígado graso, bueno, tengo que evidentemente empezar a nutrirme correctamente a través del orden alimenticio. Estamos hablando de un orden alimenticio. Cambiar la biota para que yo pueda tener interlucinas facultativas y sanas. Las buenas. Que son antiinflamatorias, por un lado. Por otro lado, puedo usar, por ejemplo, en herbolaria, que finalmente es súper útil, usar extracto de diente león, extracto de cardomariano. Es importante que haya un profesional que sepa usarlo para conocer la dosis. ¿Dónde te encuentro? También tiene una función maravillosa. Homiopatía, herbolaria, o sea, pruébelo. Pero evidentemente todo parte del orden alimenticio. De ahí, o sea, no hay nada mágico, no sacamos nada bajo la manga. Sí. El cuerpo se restablece, nosotros lo acompañamos. Y bueno, nuestras redes son Vianni en Facebook. ¿Con doble N? Con doble A. Ah, con doble A. Vianni, ajá. Una N. En Instagram, arroba Vianni México. En Twitter, dr, arroba drrescala. Y en WhatsApp, que nos pueden contactar directamente, es en el teléfono 442-330-4685. 442-360. 3-3-0. 3-3-0. Ah, 3-3-0. 4-6-8-5. 4-6-8-5. Y bueno, pues evidentemente hay muchísima gente preparada en nuestro equipo. Hay varios médicos, tenemos un internista. O sea, tenemos un equipo muy completo de médicos y de naturópatas. Y bueno, yo les agradezco mucho. Encantado de estar aquí. Un placer. Tiene solución. Vianni, eso es lo importante. Vianni, por favor, cualquier duda, háblele al doctor Rescala. Así de simple. Y yo creo que este problema de hígado graso tiene solución sabiendo el metabolismo del cuerpo y conociéndonos. Gracias, doctor Jorge Rescala. Un placer. Gracias a ti. Gracias, equipo de producción.